hola qué tal gracias por visitar el canal señores crecida del río masacre afecta trabajos de construcción del canal en haití la crecida del río destruyó parte de la estructura en proceso de varillaje tal como escucharon señores la crecida registrada este jueves en el caudal del río masacre a causa de las lluvias registradas en la cuenca alta de ese afluente en loma de cabrera afectaron los trabajos en la construcción del canal en el poblado haitiano juana méndez ubicado en la franja norte de la frontera con república dominicana la crecida del río destruyó parte de la estructura en proceso de varillaje para desviar el curso de agua según informaron medios en el país vecino la construcción del canal en la orilla haitiana del río masacre a su paso entre la localidad haitiana juana méndez y la dominicana en da jabón ha provocado como ya ustedes saben un conflicto entre ambas naciones ahora yo me pregunto y esto es una curiosidad que yo tengo porque los haitianos han creído que ese canal es la solución para los problemas que está en este momento afectando la república haitiana señores y será que los haitianos se creen que después que inauguren ese canal ya se acabaron los problemas en haití ya no habrá bandas que están secuestrando que están acabando con su población que están extorsionando y los ricos son los que patrocinan esas bandas y ellos se creen que con ese canal ya no habrá más problemas en haití ustedes se creen que nosotros somos sus enemigos y no es así nosotros no somos racistas porque nosotros tenemos algo de negro en nuestro cuerpo lo que nosotros queremos es que ustedes le vaya bien si a ustedes le va bien como país a nosotros no irá mucho mejor porque nosotros gastamos una millonada en los partos de las mujeres haitianas ustedes controlan la mano de obra en cuanto a la construcción en este país porque el costo que demandan los dominicanos los empresarios no lo quieren asumir y por eso buscan mano de obra barata entonces ustedes han sido privilegiados en este país pero a la vez han sido malagradecidos nosotros lo que estamos es exigiendo que haya un control migratorio en nuestro país eso es lo único que nosotros estamos exigiendo porque todos los países cumplen con su migración cumplen con las leyes y aquí en república dominicana tenemos que cumplir con las leyes al final ustedes hicieron su río masac su perdón su canal lo están haciendo pero ustedes creen en sus cabezas que esa es la solución para los problemas que está presentando ahora mismo haití como nación hasta que ustedes no tengan un buen gobierno que se preocupe por su gente y por sacar hacia adelante ese país ustedes seguirán con los mismos problemas hasta que ustedes no se pongan así en unión como se unieron para construir el canal para enfrentar las bandas ustedes seguirán con los mismos problemas porque los problemas no somos nosotros el problema no es república dominicana con ustedes el problema lo tienen ustedes mismos que no lo han sabido enfrentar y esa es la realidad nosotros no tenemos problemas con haití ni con los haitianos pero al parecer ustedes si lo tienen con nosotros porque en estos días se han llenado de orgullo de que no nos necesitan y nosotros no tenemos ningún problema con eso lo que están sufriendo en este momento son los comerciantes no nosotros en general ustedes no necesitan más a nosotros de lo que nosotros lo necesitamos a ustedes sigan con su canal y ya verán que cuando ese canal sea inaugurado seguirán con los mismos problemas porque no es el canal la solución señores la solución es que ustedes se pongan los pantalones así como se lo pusieron para enfrentar a la república dominicana que lo único que ha hecho es ayudarlos a ustedes ustedes tienen que ponerse los pantalones también para que para enfrentar con solución los problemas que afectan su país eso es todo señores recuerden que como siempre pueden dejar su importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios de mi parte nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego y bendiciones para todos un próximo vídeo